Estamos varios equipos trabajando ya en territorio en la organización del segundo remate de Invernada de los productores paipero del Chorro, donde se está por hacer en el lugar físico la asociación del Chorro, pero van a participar productores del Quebracho, el Potrillo, el Chorro, los de Ocho, María Cristina, donde son aproximadamente 47 familias las que van a remitir su hacienda, un poco más de 700 cabezas es lo que está consignado, se pospuso el día miércoles de esta semana por la bendición de la lluvia que tuvimos en toda la provincia, gracias a Dios, y pasa para este martes de esta semana que entra. Hay equipos que están trabajando en territorio y otros que están por salir hoy y mañana para ir a colaborar en el acarreo de hacienda, juntar para que el remate sea un éxito. Siempre presente el gobierno de la provincia de Formosa a través del Instituto PAIPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente, Vialidad, el SPAP, el municipio del Chorro y distintas asociaciones que están colaborando en el territorio para que este remate sea un éxito. ¿Cómo describiría la hacienda para rematar? La hacienda criolla, mestiza, mejorada, en buena calidad, como sabemos, pasamos por una emergencia hídrica, estas lluvias representan algo muy importante para productores de toda la provincia, en específico en ese lugar que se va a hacer el remate, es una bendición, ya que va a mejorar la calidad de la futura comida que se va a generar después de las lluvias, pero era necesario y sigue siendo necesario que descarguen sus campos porque esta lluvia va recién reflejar el efecto de la lluvia de acá a 20, a 30 días recién, que sigue siendo necesario descargar los campos y un manejo integral de lo que sería el rodeo en sanidad y manejo de cargas. Gracias. 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 Gracias.